He venido aquí a la OMP a hacer mi cola para comprar mi kit electoral. Frente a la grave crisis política y la pérdida de esperanza que atraviesa el país, he decidido formar un partido político. En declaraciones a la prensa, Kenji Fujimori confirmó que formará su propio partido político, que llevará por nombre Cambio 21. Así lo anunció a su salida de la oficina de la OMP, hasta donde llegó con la intención de adquirir un kit electoral. Destacó que su nuevo partido velará por los intereses y necesidades del país y que estará alejado de la politiquería barata que mucho daño le hace al país. Un partido que recoja los grandes intereses y necesidades que atraviesa el pueblo peruano. Un partido que luche por los objetivos superiores y que estén totalmente al margen de la politiquería barata que muchísimo daño hace al país. Un partido político que cree y que impulse las libertades fundamentales. Libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de conciencia. Según explicó esta agrupación, luchará por las libertades fundamentales y reconocerá a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, como líder. El nombre del partido será Cambio 21, un partido que luche por las libertades fundamentales sin desconocer sus orígenes, sin desconocer a su líder fundador, que es mi padre, el ingeniero Alberto Fujimori. El hijo menor de Alberto Fujimori anunció también que la próxima semana empezarán con la recolección de firmas. Amigos, amigas, la próxima semana empezamos con el proceso de recolección de firmas. Ya lo hice una vez y lo volveré a hacer y vamos a empezar a viajar por todo el país. Cabe precisar que en enero del 2016, la Ley 30.414 elevó la valla de 3 a 4% el número mínimo de firmas que se requiere para fundar una agrupación política de alcance nacional. Diana Díaz, Noticias en Digital.